La imposición justa de retribución que es aplicada por un agente adecuado, personificado en este caso por un gran hijo de puta. Yo. Traigo la rabia de que no se deje explotar por el sal, en el infierno de Dante, surrealistas como Cortázar, hablan del amor que han construido, quienes revientan devoción y carran con desaparecidos, su doble discurso, marquesinas en inglés, la deuda del ANSES, otros jubilados no llegan a fin de mes, venden la imagen de Santillán y Costecis, pero ellos que dirían del proyecto X, la democracia y los gendarmes a los autos que luchan, las fábricas contra un régimen de dictadura, aprueba al antiterrorista, se pajean con Chevron y Franz o Rie mientras en Formosa se asesinan con, se ponen la bandera de los derechos humanos, mientras en Panamericana reprimen sin asco, los subcontratos esclavos te encadenan, al consumo, la moda, la TV y todo lo demás, contra los hippies apolíticos antisistema, que se refugian bajo su papi de derecha, proponen deportar extranjeros delincuentes, que comiencen con buitre y demás terratenientes, soy el enemigo mientras criminalicen la lucha de los obreros, mientras nos sepamos de Julio López y su paradero, como Mossi, escuela, estrellas negras del rap, sin escrúpulos como la operación masacre de Walls. ¿Sabes lo que significa la palabra nemesis? ¿Sabes lo que significa la palabra nemesis? La palabra nemesis. Políticamente incorrecto, a los ineptos les muevo el asiento, no voy acorde a sus reglas con el que genere el movimiento, no es fácil sonreír en un sistema que te oprime, intentar hacer ver la lucha social como un crimen, compras fantasmas, negocios turbios e inseguridad, díganme en si en esto no hay criminalidad, más de 600 jóvenes desaparecidas en todo el país, por cada una de ellas levanto mi fusil, la lucha contra el narcotráfico, el anzuelo de ellos, naran los peces gordos y se atrapan los pequeños, brindan seguridad durmiendo en los patrulleros, y ya ni se preocupan ni aunque les llegue el agua al cuello, hacen la vista gorda hablando solo de lo que les conviene, muy divertidos sus circos pero ya no entretienen, quieren lavar su imagen con sus romances con famosas, dan un paso en falso y sale la mierda de las baldosas, como Insaurralde tratando de tener brillo, poniendo de pantalla su casamiento con la Sirio, activamos firmemente como en el cordobazo, subversivamente como a cabalos los huevasos, primas rebeldes poniendo nerviosos a los burguenses, libero al esclavo y destrozo a los reyes, lo dijo Nas, el hip hop ha muerto, no se preocupen con nosotros, el hip hop ha puesto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atento! Defiende la propiedad privada, otro no tiene ni hogar ¿Hasta cuándo seguirán admirando a gente como Mirta Legrán? Ya que han pueblos originarios en nombre de la democracia No se puede pensar con la panza vacía Política una palabra altamente contaminada ¿A dónde fuimos a parar con la década ganada? Hacen promesas para hacer campaña en las elecciones Después no regresan por tu barrio ni aunque haya inundaciones Viajando como ganado suben el precio del bondi Mientras ellos a gusto disfrutando en su country Nuestros temas son aviones llenos de inocentes pasajeros Que se estrellan contra inmensos rascacielos Las fábricas van a llenarse de obreros piqueteros Mientras sigan respaldando a banqueros Yo no quiero ser el gallo del país Mi mensaje se defiende solo y los corta de raíz Artesanos del verso los que se roban el show Son rimas combativas que no les importan ni tu ropa ni tu flow Puño arriba pa' metérselo en el culo a los de arriba Esto es rabia y rebeldía contra la burguesía Podrán cortar las flores, más no la primavera No tenemos nada que perder, salvo las cadenas Puño arriba pa' metérselo en el culo a los de arriba Esto es rabia y rebeldía contra la burguesía Podrán cortar las flores, más no la primavera No tenemos nada que perder, salvo las cadenas A mí no me compran con una década ganada Me digo en tus mamas, escupimos barricadas Escupimos industria nacional, ideología de masa Estamos en la lista negra como Mercedes Sosa y Atahualpa La baja de impunidad, lo más podrido que no me crea Para ello es más fácil con la juventud entre rejas Nisman, usado por la derecha estadounidense O estás con el pueblo o estás con los burgueses Porque será político es una hipocresía Como parasológeno el desempeño de la policía Lo mejor del CDA no es la mona, es Sofía Gatica Un ejemplo de lucha contra una multinacional asesina Volarán como Falcón y soy más de cabra de Vega que de hechizo Napoli Músicos que iban de rebeldes cantando los camporistas Oportunistas de la burguesía Puto oligarquía y clase dominante Las capitalistas lo manejan por el culo como un títeres de guante La miseria se transforma en ira, hay que organizarse Pero moda más lucha, hay que manifestarse Unos puños arriba pa' metérselo en el culo a los de arriba Esto es rabi y rebeldía contra la burguesía Podrán cortar las flores, más no la primavera No tenemos nada que perder, salvo las cadenas Puños arriba pa' metérselo en el culo a los de arriba Esto es rabi y rebeldía contra la burguesía Podrán cortar las flores, más no la primavera No tenemos nada que perder, salvo las cadenas Mientras el vicepresi se roba la máquina de hacer billetes A peligrías se encarcelan por indígenas y rebeldes A la mierda con 678 y Clarín Ellos esconden sus intereses para vender Tio Pio TV La muerte de Videla es lo mejor del 2013 Lo peor fue ver a Musta con la crisis y sus secuaces Hasta que equilibre mi calibre Las ventas van a pasar mal cuando el pueblo sea libre A la mierda el American Dream El marketing de este estilo viene acorazado Como el Potequín Ramón Cortés condenado por defender los petroleros Terrorismo no es la lucha obrera sino los impuestos La EBE de Buenafine dieron las pastillas del olvido Que hacía abrazada con Villani en el lado más podrido Esto es rap de Mati y ya soy Dios Socialicemos los medios de producción Esto es artesanos del verso desde el búsqueda contra el co Lo llaman democracia y no lo es Cree que necesitas amor Con amor también te van a explotar niños Hay que socializar los medios de producción Artesanos del verso los que lo hacen guapos wereldes122 Sonido de Manuel Sonido de Manuel Sonido de Manuel Gracias por ver el video.